El pueblo, unidos, a más de más El pueblo, unidos, a más de más Reversión aquí, reversión allá Salta el comisón de revolución Dispara la lápida y levanta la cabeza Y corre a la polpa, Babilonia no comanda Reversión aquí, reversión allá Salta el comisón de revolución Dispara la lápida y levanta la cabeza Y corre a la polpa, Babilonia no comanda Rise up and don't stop the fight Rise up Rise up and fight for your rights Rise up Rise up and don't stop the fight Rise up Rise up and fight for your rights Rise up No give up the fight La vida es una lucha y luchamos pa' existir Cada día, día y noche sin descanso, sin dormir Pase lo que pase, no te rindas con paz Busca las fuerzas y búscala en ti Se suma la gente y se rompen las cadenas La alegre rebelía se empodera de las calles Solo una mirada, solo una sonrisa Y ya empiezan a cambiar, a cambiar todas las cosas Rise up and don't stop the fight Rise up Rise up and fight for your rights Rise up Rise up and don't stop the fight Rise up Rise up and fight for your rights Rise up Rise up and don't stop the fight 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 Rise up and don't stop the fight